Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ya no es más Lucy, ahora es el señor Santa Claus ¡Holi! ¿Cómo están chicos? Muy buenas tardes, espero que estén muy muy bien y como pueden ver acá hoy tenemos una actualización de Navidad Y han metido un montón de cositas y también tenemos cambios en el lobby, obviamente está el lobby en formato navideño Y tenemos estos mini muñecos de nieve que nos miran, los calvos, mira como te miran, da un poco mal rollo El camión que ahora lo vamos a ver y acá tenemos pues el cosito de las galletitas, tenemos música navideña también Fuera, fuera, Lucy que está todavía por ahí, bueno paciente número 7 como quieran, yo le digo Lucy Ahí está y tenemos acá más muñequitos, uno con galera, todos te miran también, igual que el de allá Y si venís para acá es muy gracioso porque toque, toque, bueno nada, pues ahí está, vamos a la partida chicos Como pueden ver acá es un nuevo evento como el de Halloween, las mismas casas hay que hacer el challenge en todas las casitas Las granjas y el campamento chiquito para poder conseguir el nuevo trofeo de Navidad Es muy fácil hacerlo y a diferencia del evento de Halloween, este se hace en intermedio Así que vamos a poner intermedio y les voy a mostrar como se tiene que hacer para conseguir el trofeo de Navidad Vamos a ir a la tanga, vamos a hacerlo acá y vamos para allá Bueno ya estamos acá en la casa chicos y como pueden ver el camión también se ha disfrazado de Navidad Tenemos ahí todas las lucecitas, las campanitas, está increíble la decoración acá con las botitas de locos Bueno, como pueden ver estamos en intermedio porque este challenge se hace en intermedio Así que vamos a ver a quien tenemos, Marcia Moore, 25% de cordura hay que repelerla y detectarla con un parabólico Las cámaras, ha cambiado toda la iluminación, ha cambiado un montón de cosas Y acá tenemos el platito que va a ser clave, ahora lo voy a ir contando como hay que hacer Y la iluminación ha cambiado extremadamente muchísimo, así que vamos a ir para allá, vamos Vamos chicos, vean la iluminación, ahora se ve todo increíble, o sea se puede ver todo, 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 todo Está de locos, a mi me encanta la verdad como se ve la nueva actualización Bueno, vamos a entrar a la tanga, 3, 2, 1 y nos vamos para adentro, vamos Para empezar, vamos a tener galletitas de este tipo, bueno parate que encima brillan en la oscuridad Ahí se puede ver como van brillando, hay que recolectar esos 6 por cada casa, ok Bueno, no tenemos cartitas, tenemos un espejo, el espejo también ha cambiado y ahora se ve bastante bien De hecho vamos a mirarlo, vale lo tenemos justo aquí chicos, bueno bueno Es como una especie de niebla rara cuando vos miras con la linterna muy cerca de una pared Este ve como todo borroso, pero es así, bueno tenemos al bicho acá Y al estar en intermedio sabemos que no va a cambiar, mira, hay otra galletita ahí brillando Son 6 nada más, así que no son muchas, vamos a prender los prometes Ahí está, prendido, tenemos escondite por ahí abajo y ahí tenemos otra Bueno, vamos a empezar a comer estas galletas, en realidad no es comer, ok, técnicamente no es comer Y ahora verán porque se recuerdan el plato que estaba en el camión, estaba vacío Cada galletita que nosotros agarremos no es que nos la estamos comiendo, la estamos como teletransportando hasta el plato Básicamente, mira, ya son 6, así que vamos 2 Por aquí teníamos una, mientras tanto estamos buscando el huesito Miren, no hace falta que hay otra arriba del jarrón este No hace falta que para ganarse este challenge Hagan prácticamente nada en la partida Lo que tienen que hacer es buscar todas estas galletitas Llevarlas al plato y luego, una vez que tenés todas las galletitas Le vamos a traer el platito al fantasma a su habitación Y cuidado porque el fantasma se lo tiene que comer Pero cuando se lo coma va a atacar, ok, pero va a cambiar de forma, ok Por ejemplo, ahora como se llama nuestro fantasma, se llama Marcia Moore Es una mujer, así que va a tener una skin de mujer Pero sorpresita cuando se lo coma, vamos a ver Bueno, mientras tanto vamos a ir a traer cositas porque tenemos que averiguar si Qué fantasma es No hace falta hacer las misiones, no hace falta sacar fotos No hace falta hacer nada, solamente que el fantasma se coma las galletitas Y saber qué fantasma es, solamente Así que bueno, vamos a traer la cámara, vamos a traer el dot y un librito Y al estar en intermedio pues también nos va a dar las tres evidencias Así que es más difícil equivocarse de fantasma Le vas a dar sí o sí Así que bueno, vamos a dejar esto por acá Voy a mirar nuevamente el espejo para asegurarme de que esté ahí el bicho Bueno, muchas gracias Me hace apagó la luz Es un eventito Bueno, pues ya sabemos que un Oni no va a ser, mira Hey, money, 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 money Money, 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 money Y no sé si está en el pasillo, eh Vale, me acaba de tocar la puerta Vamos a sacar una fotito Repito, no hace falta que saquen fotos No hace falta que hagan misiones Solamente saber qué fantasma es Y estaría bueno De momento no hay huellas Puede ser un Ovaque Bueno, otra manifestación Tenemos por ahí esta manifestación que no te deja prender la luz Creo que igual ya tengo poca cordura Porque miré el espejo bastante tiempo Así que por si acasito voy a revisar algún escondite Ojo que encima de estar en intermedio No tenemos escondite disponible cerquita, eh Aquí Cualquier cosita nos venimos a correr por aquí Vamos a mirar el espejo Sí, efectivamente está en este pasillo Así que Míralo y me vuelve a tocar esta puerta La Calvicus Ahí está Vamos a mover esto un poquito Ay, que está cazando Que está cazando Nada, nada Ay, que me fui para el otro lado Soy calvo Miren que bien que se ve esta habitación, chicos A ver Ah, está corriendo Es de los que corren Vale, vale, vale Ya nos descartamos Como que un montón de fantasmas Corre bastante, eh Y no es de ojen ¿Ok? Vale, las cacerías son más cortitas Acá en intermedio La verdad, por suerte Así que lo vamos a hacer esto un poquito más rápido Está tocando bastantes puertas Sobre todo por acá, por esta zona Yo creo que vamos a mover la cámara un poquito así Ahora sí Y nos vamos a ir afuera Y vamos a mirar si hay orbes o dots Para de paso ver cómo se ve la cámara Porque también se ve un poquito diferente Y por lo que estuve mirando Mucha gente no está muy conforme Yo sí, la verdad que me gusta bastante Vale, no tenemos Tenemos un MF5, chicos Ahí se puede ver Esto pinta que va a ser un Raichu Esto es un MF5, eh Del 5 al 0 Pero fijo MF5 Ahí lo tenemos Pinta que va a ser un Raichu ¿Ven lo que te digo? Y ven lo que les decía Ya acá recolectamos las galletitas Esto hace un rato estaba vacío Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 galletitas por ahí Vamos a ver esta cámara Mira, se ve para mí mucho más realista A mí me gusta Ahí hay un orbes, chicos Raichu o vaque Como no hay huellas Va a ser un Raichu 100%, ya está Que no tenemos ni que ir a buscar la tercera prueba, eh Es un Raichu 100% A ver, el ovaque no corre Aunque no tengamos que sacar fotos Lo voy a hacer Y aunque no tengamos que hacer esto También lo voy a hacer Vamos a traer un parabólico Y repelerle Bueno, igual podría dejar esta Y ya repelerle Para repelerle Porque además hay otro Bueno, no Ok, miren Ya estamos en rango de ataque Así que voy a guardarme La cámara de fotos Porque como no tenemos que sacar fotos Me da un poco igual Así que Voy a traer un crucifijo Porque hay un cambio interesante En esta actualización Con el crucifijo Ahora podemos ver el rango De acción del cruci Ya sabían que Los fantasmas tienen Un rango de 3 metros Todos Y 5 metros El demonio Para comérselo Bueno, pues ahora Al parecer Podemos ver ese rango Bueno, me ha tirado los plomos Pero si vos Manténes La F Se puede ver el rango ¿Ven esa luz? Que se ve por ahí Esa luz es el rango Donde está actuando ¿Ven? Se ve por ahí un poquito Mira, y se lo comió en mi mano Porque estamos en el rango ¿Ok? Se lo acaba de comer ahí mi mano ¿Le podemos sacar nosotros una foto? Ahí pasó El Dodge Ahí está Para confirmar que es un rayo Uff, una mani Me la comí Vale, podemos venir ahora Y sacarle foto a ese crucifijo Y ahí pueden ver El rango de donde está actuando El crucifijo Está buenísimo Siempre me preguntaban Iván Pero ¿Cómo sabes? ¿Cuál es el rango del crucifijo? Pues ahí lo tienen Vamos a buscar uno de estos Vamos a llevarnos la cámara Para sacar una fotito Al crucifijo Y después le quiero sacar una foto Al fantasma Todavía que no tenemos Así que Voy Ah, mira No me voy a tirar los plomos Por alguna razón No me está Y ahora sí O es una bola No, ahora sí Ahora sí Y está cazando, chicos Vamos a escondernos Bueno, en verdad Le tenemos que repeler, eh Así que No, le voy a repeler después Me ha visto, eh Me ha visto ¿Ven cómo no corre? En esta zona Típico de Raichu Bueno, Raichu ¿A qué se le digo a Raichu? Ella ya está corriendo Porque está agarrando electricidad De los aparatos Y ahora el rango Es un poco más grande Son 15 metros En los que son afectados El Raichu Bueno, voy a ir a prender Los plomos Que recuerdo Estaban abajo Mirá ese Dota Ahí como pasó Madre mía Manny No, no le voy a sacar La foto ahora Quiero esperarme la verdad después Bueno, me voy a prender Los luces Ahí está Prendí Creo que acá abajo También había escondite Así que Voy a prender un poquito Por aquí Que además Se ve todo re bien Ahora La verdad que a mí me encanta Cómo se ve esta nueva actualización Ahí lo tenemos El crucifijo de momento No se lo está comiendo ¿Ya le he sacado un poquito? Sí, ya se la saqué Perfecto Vale, está cazando Vamos a verla Ahí viene Pues es la Lucy Está corriendo un montón ¿La ven? Es Lucy Ok, perfecto Nos escondemos Vamos a pasar este ataque aquí Perfecto Pues ya la tenemos Y ya la tenemos repelida Me queda el parabol Que ahora vamos a tomar pastillas Ok, para darnos un tiempo A sacar fotos Y a Pararnos un tiempo A sacar fotos Y para ir a buscar La última galletita Porque nos falta Una galletita todavía ¿Eh chicos? Así que Diría que si Tomemos pastillas Y vamos a buscar Esa galleta Bueno, nada Está aquí Era la que habíamos visto Hoy entrada La dejé para el final Vale Pues perfecto Ya no hay más Son seis Y eso Si tienen dudas Además de poder contarlas En el platito Directamente también Lo pueden ver aquí Tal y como en el de Halloween Son seis de seis Esto Ahora hay que agarrarlo Y llevárselo A su habitación Ahora se lo vamos a llevar Primero vamos a tomar pastillas Acá otro cambio interesante Ahora Cuando nos tomamos una pastilla ¡Pum! El potecito cae Este ya no se puede usar Ya no se puede ni siquiera agarrar Simplemente cae por ahí A ver nuestra cordura ahora 72% Pues estamos Bueno, 69 Estamos bastante al límite Tratándose de un Raichu Y con aparatos en su habitación Mejor Nos tomamos otra Ya estamos al 100 Tenemos tiempo Sobra para sacar fotitos Y para pillar sonidos Con la parabólica Así que vamos a hacerlo A ver si nos habla rápido La calva de Lucy Show yourself Muéstrate Danos una señal Manifiéstate querida Lucy Y le tenemos que sacar la foto ¿Eh? Muéstrate Lucy Ahora con cordura Va a ser más difícil Quizás que haga cosas Así que manifiéstate Que la bajemos un poquito Vamos a prender algunas luces Por si acasito Ahí está Show yourself Muéstrate Lucy Lucy querida Muéstrate No me hagas perder el tiempo Si no podemos traer sal también Y a sacar un par de fotitos a la sal Show yourself Muéstrate Danos una señal Lucy Danos una señal Vamos a bajar un poquito de cordura Con el espejo Vale Lo bueno es que no se puede mover de habitación En intermedio siempre está en la misma habitación Solo se mueven en pesadilla Y en profesional Show yourself Muéstrate Háblame Al menos una pisadita Quiero pillar Pille nada Show yourself Así que nada Pues hay un montón de cambios En esta nueva actualización Lo seguiremos viendo poco a poco Show yourself Y cualquier pregunta que tengan Ya saben que me lo pueden dejar en los comentarios Y en donde quieran No tengo problema Y que también estamos todos los días en directo en Twitch A partir de las 12 del mediodía horario argentino Y ahí estamos a tope respondiendo preguntitas Vale ahí está Me está hablando en parcel Perfecto Pues ya tendríamos todo hecho Nos faltará sacar algunas fotitos Una, dos Ey esta no contó Una, dos Tres Y foto al fantasma Así que Pues me voy a buscar No sé si Vale Vamos a ir a buscar el platito Porque va a estar interesante lo que va a pasar Creo que la cámara de foto Las voy a dejar acá adentro Ahí está Tuki Y vamos a buscar Vamos a llevar el platito Pero Me voy a traer un incienso ¿Por qué? Porque cuando se coma Este platito Va a atacar ¿Ok? O sea Esto es como A la inversa de un crucifijo Cuando se lo come El crucifijo Estás evitando un ataque Esto al contrario Cuando se come las galletitas Va a atacar ¿Ok? Pero va a atacar de una manera muy curiosa Ahora lo van a ver Recién la vimos La Lucy Vamos a dejarle esto por ahí Que sabemos que está por acá Así que da igual que esté el crucifijo de lado Cuando se coma eso Va a atacar Así que me voy a volver a agarrar la cámara Por si me llega a manifestar ahora Vamos a mirar un pelín más El espejo para asegurarnos Correcto Está por ahí Show yourself Muéstrate Incluso le voy a sacar el dots Para que se vea un poquito mejor Ahí está Le quitamos el dots Vale se la comió chicos Se la comió Fíjate Se lo ha comido Ahí viene Ahí viene 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 Ya no es más Lucy Ahora es el señor Santa Claus Jeje Y hace el ruido Ahí está Pues sí Va galopando por toda la casa Con sus cabeles Y es un señor De repente pues cambia de skin Y pasa de ser Lucy A este señor Y eso pasa con todas las skins Ok Y pasa de ser El señor del palo A ser Bueno el señor del palo Es este Bueno el carnicero A este Y así con todos Ok Y fíjate que Las galletitas pues Han desaparecido Han desaparecido Ya no están más acá Ok Se ha comido las galletitas Se convirtió en Papá Noel Y ahora Dato curioso Puede llegar a aparecer Temperaturas Te voy a decir Como Pues sí ¿Ves? Tenemos temperaturas Chicos No se dejen engañar Esto no es un bug Esto no es que Oh que funciona mal El Raichu me dio temperaturas No Esto es porque Fíjate No sé si fijaron No sé si dieron cuenta Que cuando nosotros entramos El clima Estaba tranquilo Y no estaba nevando Ni lloviendo Ni nada Pero una vez que el fantasma Se come Las galletitas Se empieza a caer Como esta especie de nieve Es una nieve un poco gris Es como ceniza Y de hecho Hasta como que se nubla Entonces Es parte del evento Que tire Temperaturas heladas El fantasma Porque como que Se convierte en Papá Noel Y después Papá Noel Frío Nieve Temperaturas Pero no es que Está bugueado No es que el Raichu Te va a dar Temperaturas heladas Y no es que Otro fantasma Te va a dar Temperaturas heladas A mí me están dando Temperaturas heladas Después de que se comen Las galletas No antes Si fijaron Antes no había Temperaturas Y ahora sí Así que pues Va por ahí la cosa Creo Así que vamos a esperar A ver si se nos manifiesta Hay una manifestación Nueva en esta actualización Que creo que reemplaza El modo líquido Si no saben Cuál es el modo líquido Era este que estaba Como transparente Viste Bueno pues ese Show yourself Keep it a sign Y ahora está como En modo Es como líquido Pero más oscuro Es como modo negativo O algo así Show yourself Muéstrate Danos una señal Lucy Pero bueno Vos ahora mismo Ya te podrías ir Y ya te contaría Tranquilamente El evento O sea para esta casa Y hay que hacerlos en todas Show yourself Muéstrate Danos una señal La verdad que no es muy complicado Pero sí que a veces En algunas casas Las galletitas Se pueden complicar Un poco para encontrarlas Ninguna está muy escondida No hay ninguna Dentro de muebles Como ha sido el caso En alguna otra actualización En algún otro evento Perdón Así que pues A darle con todo Y a buscarlas Que la verdad Que se hace bastante rápido Lo que pasa es que A veces puede llegar A tardar un poquito En encontrar las galletitas Show yourself Muéstrate No se entro Ay me asusté Ay Papá Noel Calvo Me asustaste Papá Noel Bueno y me explotó la luz Bueno pues tenemos La foto de papá Noel Tenemos Me cagué encima Por eso es que Bueno yo me voy a ir Chicos Me voy a ir sin llenar El álbum Me quedan Una Dos tres Bueno no A ver Podríamos llenar el álbum Podríamos llenar El álbum Con Quizás a ver Cómo está mi cordura Sesenta y cinco Ya está justo Al rango de ataque Si nos tomamos Una vamos a estar chill Vamos a ponerle sal Sacamos un par de fotitos Y nos vamos Son tres fotitos De la mano Dos Una, dos Tres fotitos Nada Tres puntitos de sal Espero que se los coma Bueno Espero que los pise Mira acá me tocó una puerta Vale De hecho tengo dos fotos acá Una, dos Y con esa calculo Que van a ser tres Un puntito por ahí Y otro puntito por aquí Y la otra cámara de fotos No sé dónde está ¿Eso es una manifestación? Wow No encuentro mi Mi otra cámara Vale Este es el Dodge No encuentro mi otra cámara Ni la linterna No sé dónde quedó ¿Esta es la otra? Sí Esta es la otra Vale También acaba de tirar algo Y pisó aquí Así que le sacamos a esta pisada Y nos vamos Perfecto Pues bueno Esto es lo que tienen que hacer No hace falta ni llenar el álbum Lo vuelvo a repetir No hace falta hacer las misiones Solamente tenés que saber Qué fantasma es Y llevarle las galletitas Entera Para que se los come Para que se los coma Y se convierte en Papá Noel ¿Ok? Listo Pues ahí lo tenemos Y ahí está la foto ya vestida De Papá Noel Y es un Raichu Vámonos Toque 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 Nosotros decimos todo Porque somos unos vicios No hace falta que hagan todo Así que venga Vámonos Yo creo que no va a haber problema Es un Raichu No hay mucho misterio En estas dificultades Así que De chill A ver A ver ese Raichu Ahí está Ese Raichu Raichu Esto también cambió Un poco el color Viste Lo vi Y ahí está Nos pagan 190 Pero estamos en intermedio Siempre pagan un poquito menos Y ya lo tenemos Vamos a parar el cronómetro Que sigue contando Porque está en un cumple Y ya lo tenemos Pues bueno Una vez Como dije antes Que lo hacen En todas las casitas Y en el campamento chiquitito Y en las granjas Obviamente les va a dar Este premio Este que tenemos acá El Holiday 22 Es una bolita de nieve Esta la típica bolita de cristal Que están buenísimas Y la cabaña parece ser Muy parecida A la del campamento Así Y encima están las tienditas Mira las tienditas violetas La verdad que está muy bonito Y está justo al lado El de Halloween No sé que habrá acá La verdad Porque si este lo pusieron acá Y dejarlo en esta acá No sé que habrá acá primero Así que Acá lo tenemos Holiday 22 Está muy guapísimo Así que Espero que les haya gustado Este video Y si les gustó Por favor Darle a like Comentar Suscribirse Y nos vemos En el próximo video Un besote Bye bye